4 por 100, no te voy a pagar, eso si te voy a pagar Esta canción, gracias a Dios, me la grabó una agrupación ya muy famosa Todavía no la sacan en la radio, ni puedo decir quién es Pues las voy a cantar en exclusiva Ya para que después que la escuchen, con quién, ya digan Ah, sale, sale, sale Se llama Te gustó el dinero, dice así Te gustó el dinero Preferiste lujos que seguir teniendo este amor sincero Y creer te hicieron, que eras una reina Con tan solo un poco de lo que te dieron No tienes vergüenza, y te vale ver Que tú tienes veinte y él como cincuenta Pero toma en cuenta Que igual que mis besos, formas que le busques No hallara cementa Pues yo te quería, y no me aprovechaste Lo que yo te daba, si era verdadero Y tú lo malgastaste Pero buena suerte, mi Dios, te bendiga A ver si el te consiente, dudo que te llene Como yo lo hacía Y aunque tu partida, me fue lamentable Ya sale la herida, y puedes irte mucho Emprender tu viaje Te gustó el dinero, y yo no tenía Te gustó el dinero, y ahora que no tengo mis requerimientos Nunca cumplirías Algo hasta dawn que tu近as Varian, y yo no te dolía Que tú quise Hay más Quase Gracias.